La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía, por todas nuestras intenciones, las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, las intenciones que han presentado hoy, que tienen presente en sus corazones, las intenciones de Radio Natividad de nuestro Obispo, también del Santo Padre, el Papa Francisco. Seguimos pidiendo a la Virgen de la Consolación y a su Hijo, al Santo Cristo de la Grita, para que seamos liberados pronto de esta pandemia. Y pedimos también por el eterno descanso de Isolina Largo y por todas las benditas almas del Purgatorio, que Dios les conceda el perdón y la paz. Hermanos, nosotros también pidamos perdón por nuestros pecados. Reconozcamos que hemos ofendido a Dios y digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Celebramos en esta Eucaristía la memoria del martirio de San Juan Bautista. El martirio de Juan Bautista, decapitado por Herodes Antipas, pone de manifiesto la grandeza del alma del precursor y la plenitud de su respuesta al llamamiento de Dios. Dios, tanto en su muerte como en su predicación, dio testimonio de la verdad y conforme a lo que Jesús dijo de él, fue una antorcha que arde y que ilumina. Oremos. Dios nuestro que elegiste a San Juan Bautista para preparar con su predicación y ejemplo la venida de Cristo y dar con su muerte testimonio de la verdad y la justicia. Concédenos por su intercesión, anunciar y atestiguar con nuestra vida toda la verdad del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, consideren que entre ustedes los que han sido llamados por Dios no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según sus criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para alvergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen. De manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloria, que se glorie en el Señor. Palabra de Dios. Te abamos. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es la nación cuyo Dios es la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a los hombres. En el Señor está nuestra esperanza. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza, en el Señor está nuestra esperanza. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, y en tus brazos me dejaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista. Y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso, Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo. Porque Herodes miraba con respeto a Juan. Pues sabía que era un hombre recto y santo. Y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos del martirio de Juan el Bautista, pues es una oportunidad para recordar el valor del martirio, de lo que significa para la iglesia, para la vida cristiana, para quienes entregaron su vida en la defensa de la fe, porque creían en Jesús, porque tenían la esperanza en el Señor, como hemos cantado en el Salmo responsorial. Y Juan el Bautista, que preparó el camino de Jesús, confiaba en Él, creía en Él, proclamaba la verdad, defendía la verdad y por eso no tenía temor de indicarle a Herodes lo que estaba haciendo mal. Entonces, en el martirio, como vemos en el caso de Juan el Bautista, la verdad es una virtud que debe estar en nuestro corazón, en nuestra vida cristiana. Y la verdad es Cristo. La verdad es Jesús, que en su palabra nos guía y nos fortalece. La verdad ayudó a Juan a reconocer sus errores y como profeta también a denunciar los errores que se estaban cometiendo. En este caso, el de Herodes y por eso lo encarceló y por eso lo decapitó, hasta llevarlo allí al martirio. Nosotros también debemos pensar en nuestra forma de responder al llamado de Dios. Hoy en día se siguen suscitando múltiples martirios en defensa de la fe, persecuciones por quienes creen en Cristo y defienden la fe. Nosotros como actuamos ante el llamado del Señor a vivir la fe y a vivir la verdad, que es el mismo Cristo y a quien debemos llevar en nuestro corazón. El Señor nos llama, el Señor nos llama y hay un criterio que hemos escuchado en la primera lectura del apóstol San Pablo, que debemos tener en cuenta. Dios nos llama a los superdotados. Hemos escuchado en San Pablo a los Corintios consideren entre ustedes a los que han sido llamados por Dios. No hay sabios, no hay poderosos, no hay nobles. Según los criterios humanos, como podríamos pensar, Dios hubiera podido llamar a los sabios, a los entendidos. En este caso, Juan el Bautista, noble, un sencillo, una persona sencilla, humilde, que con la defensa de la verdad manifestaba que le llevaba a Cristo en el corazón y que no se dejaba guiar por los criterios humanos, por los criterios mundanos. Está el caso de Herodes, que pretendiéndose poderoso quería hacer lo que se le venía en gana y si incluso rompiendo las leyes de Dios y dando mal testimonio, testimonio de inmoralidad. Y esto fue lo que denunciaba Juan el Bautista. Los criterios humanos. Entonces, debemos también reflexionar cuáles son esos criterios que hoy también nos pueden alejar de Dios, nos pueden alejar del Señor. Los criterios humanos también pueden ser nuestros propios intereses, sin importar si dañamos, ofendemos, perseguimos, decapitamos a otras personas, que son muy diferentes a los criterios de Dios. Y los criterios de Dios, principalmente, es alcanzar el reino de los cielos. Juan el Bautista lo alcanzó mediante la corona del martirio, en la defensa de la fe. Y en los diversos llamados que escuchamos en la Sagrada Escritura a la conversión, nos invitan a renunciar a nosotros mismos, a renunciar a nuestras intenciones para poder vivir en nuestro corazón lo que quiere Dios para nosotros, para nuestra vida. Y por eso luego San Pablo también continúa diciendo, pues, ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie se pueda presumir delante de Dios. Esto, pues, significa renunciar a nosotros mismos para entregarnos a Dios. Por supuesto que pudiéramos tener nuestros dones, los que el Señor nos ha concedido, todos tenemos dones, capacidades, habilidades, y Dios nos capacita cada vez que nos envía a una misión que nos llama a cumplir alguna tarea en el anuncio de la verdad, como Juan el Bautista, como otros santos, y como a cada uno de nosotros también que nos invita a ser santos en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra sociedad, y también nos capacita, pero no con los criterios del mundo, no con los criterios del mundo, sino teniendo a Cristo como nuestra sabiduría. Y es por eso que San Pablo luego lo aclara, ustedes están inquertados en Cristo Jesús, estar unidos a Cristo, desde el bautismo, y alimentados por su palabra y fortalecidos con los sacramentos y en la comunión en la iglesia y en la fraternidad con nuestros hermanos. Pero algo muy importante que debemos considerar es que San Pablo nos recuerda que Cristo Jesús, a quien Dios hizo, nuestra sabiduría, al ignorante, al insignificante, al que no valía nada para derribar a los poderosos, Dios le dio la sabiduría de Cristo, injertándolos a Él, le dio la justicia de Cristo, le dio la santificación y le dio la redención. Pues estos son los criterios de Dios. Pero para entonces acceder a esos criterios, debemos considerarnos nada ante Dios, porque Dios lo es todo. Y considerándonos nada porque necesitamos de Él, vamos a obtener esa sabiduría, esa justicia, esa santificación y esa redención. El que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque pertenece a Él, porque pertenecemos al Señor. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que tengamos la capacidad de renunciar a nosotros mismos para vivir plenamente injertados en Cristo. Y así recibamos siempre su sabiduría, su santificación, su redención, su justicia para dar testimonio de nuestra vida cristiana en la defensa de la fe, anunciando siempre la verdad. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras presentamos las ofrendas en el altar, pensemos en nuestras intenciones y presentemos allí también nuestras oraciones al Señor. Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la base y gloria de su nombre para nuestro bien y de todas sean de Dios que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos dé fuerza, Señor para mantenernos fieles a la justicia y a la verdad que San Juan Bautista anunció con su palabra y defendió con su sangre por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor ya que en la persona de su precursor Juan el Bautista Podemos alabar tu magnificencia que lo distinguió por particular honor entre todos los hombres Él fue en su nacimiento ocasión de gran cúbilo y aún antes de nacer saltó de gozo por la visita del Salvador sólo a Él fue dado entre todos los profetas presentar al Cordero Redentor del mundo bautizó con el agua que habría de quedar santificada al mismo autor del bautismo por quien mereció dar el testimonio supremo de su sangre por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos de san el cielo y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo en el cielo hosana hosana Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, crees en el Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Sí, con tu Espíritu. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, Ten piedad, ten piedad, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, danos, 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 danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Amén. Chanto, no soy digno de que te lo sea. Dejad". Chanto. Chanto. Pan y vino son tu rostro Que hoy volvemos a tocar Tu mirada que curaba De nuevo nos sanará No merezco que tú vengas A mi pobreza a tocar Más yo quiero que mi vida Jesús tú puedas estar Jesús ven tú Entra en mi casa de nuevo Jesús ven tú Para encender nuestro fuego Es tu vino nuestra sangre Que no nos deja morir Pan y vida para todos Prontos para compartir Te compartes con nosotros En la pobreza de un pan Cambiaremos nuestras vidas Para que puedas estar Jesús ven tú Jesús ven tú Entra en mi casa de nuevo Jesús ven tú Para encender nuestro fuego Jesús ven tú Jesús ven tú Entra en mi casa de nuevo Jesús ven tú Jesús ven tú Para encender nuestro fuego Jesús Jesús Acompañamos en la comunión espiritual A quienes participan de la Eucaristía Desde sus hogares A través de la radio A través de las redes sociales De Radio Natividad Reconociendo la presencia de Jesús En la Eucaristía Su cuerpo Su sangre Con el deseo de recibirle Pero no pudiendo Ahora Le decimos Señor Jesús Toca nuestro corazón Con tu palabra Que es alimento Fortalécenos Cada día con tu palabra Para que demos testimonio De la verdad Para que anunciemos Y denunciemos siempre Con la verdad En nuestro corazón Y ninguna otra cosa Es la verdad Ninguna otra persona Es la verdad Solo tú A quien debemos llevar En nuestro corazón Nos ha llamado Y reconocemos Que no somos lo suficiente Para ti Pero tú nos concedes Tu sabiduría Tu justicia Tu santificación Y la redención Dícenos Concédenos siempre Tu paz Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias Señor Gracias 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 Concédenos Señor Comprender Y venerar Profundamente La Eucaristía Que hemos celebrado En la conmemoración Del martirio De San Juan Bautista Y experimentar En nuestra vida Sus frutos Redentores Por Jesucristo Nuestro Señor Amén A la Virgen María Presentamos Nuestras súplicas Nuestras intenciones Pedimos Por nuestros hermanos Enfermos Para que Su Hijo Jesucristo Les conceda Una pronta Recuperación Dios te salve Padre María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Muchas gracias Gracias al Señor Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Y lléname de paz Madre 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 Gracias, María